De parte de la comunidad de la Colonia Las Rosas, pues, darle las gracias sobre todo, ¿verdad? Y también darle las gracias a Dios porque ha elegido un buen presidente que se preocupa por la familia salvadoreña, ¿verdad? Pues, le agradecemos a él porque si no fuera porque él está apoyando, digamos, con la señora Michelle Sol, los alcaldes, pues, estas ayudas no fueran posibles. Y, pues, igual que escuchar las gestiones de la señora alcaldesa, pues, también, eso en parte, pues, nos ayuda a todos nosotros porque si no fuera por ellos, pues, nosotros no tuviéramos esa ilusión.